What's up my reals? ¿Qué pasa gente? Acá estamos en un nuevo video Y si chicos, en este video vamos a estar viendo los mejores mapas de creativo para mejorar tu nivel de Fortnite Y gente, decir que todos estos mapas han sido probados por mi Porque no les puedo recomendar algo si es que no me ha funcionado a mi o no lo he utilizado yo Además agregar que muchos pro players o pros de Fortnite ocupan muchos estos mapas Así que no solamente se los recomiendo porque mucha gente los usa Sino porque yo también los he utilizado y he mejorado bastante mi nivel También recordarles que cada vez que hables de un mapa de creativo Al principio pondré el código del mapa para que así no haya ningún tipo de duda Pero chicos, antes de empezar con este video quiero agradecerle como siempre A todos los que utilizan el código Garskar en la tienda del Fortnite Chicos, voy a empezar a nombrar a la gente que utilice mi código en los videos Así que les recomiendo mandarme fotos por Instagram Y así los puedo, aparte de subir en Instagram, mencionarlos en este video de YouTube También si te gusta mucho el contenido de Fortnite competitivo o como mejorar tu nivel en Fortnite Te invito por favor a suscribirte que empezaré a subir mucho más tipos de video Para que cada vez que yo aprenda algo nuevo se los traiga y así ustedes también lo aprendan El primer mapa que les quiero mostrar chicos es un mapa que yo le tengo mucho cariño Porque es uno de los mapas con el cual yo aprendí a jugar mucho mejor Y hasta el día de hoy lo sigo utilizando Este mapa es muy bueno porque abarca muchas habilidades de Fortnite Les haré un resumen de todo lo que abarca este mapa Abarca tanto de edición, edición con AIM, Bungrand Classics, Replays o reemplazar con o piso Sidejumps y reedición Para que no quede muy largo el video les mostraré muchos clips de varias partes del mapa Porque el mapa es tan completo que te puedes llegar a demorar entre 25 hasta incluso 40 minutos Y chicos si no saben por donde partir les recomiendo usar la técnica del cuadrado Básicamente parten por un lado y luego solamente van recorriendo el mapa por la derecha Siempre van por la derecha Entonces cada vez que terminen una etapa o un nivel Luego pasan a la derecha Y así constantemente hasta volver al punto inicio y así terminar el mapa Una de las cosas muy buenas de este mapa es que va de menor dificultad a mayor dificultad Cuando partas vas a empezar con cosas muy fáciles o muy sencillas Pero cuando estés terminando una parte te vas a dar cuenta que cada vez se dificulta más Entonces chicos explicaría cada una de las cosas de este mapa Pero sinceramente tendría que hacer un video muy largo Un consejo para cuando usar este mapa es cuando estén recién despertando O cuando quieran calentar antes de empezar a jugar Vamos con el segundo mapa que aquí lo que está centralizado en este mapa es el aim Este mapa está dividido en dos partes La primera parte es una de las que me gusta muchísimo Y creo que es una de las cosas que se tiene que practicar mucho Y que mucha gente ignora porque dice que no es necesario Es el tema del aim in box O sea cuando alguien se te mete al cubo O cuando tú te metes a un cubo y tienes que dar todas las balas Lo único que le veo malo a este mapa es que vas a necesitar la ayuda de un compañero Pero no significa que tu compañero no haga nada Trata de buscar a alguien que quiera mejorar contigo Lo primero que tienen que hacer es escoger la arma con la cual quieren entrenar El segundo paso es escoger la vida que quieren escoger Yo les recomiendo utilizar mil o dos mil de vida Y lo tercero es ver donde van a practicar Como pueden ver hay varios carteles para poder saber donde jugar Pero si no entienden muy bien el inglés O no entienden muy bien lo que significa cada cosa Abajo de los carteles tienen una especie de maqueta Para hacerse la idea de como es el lugar En mi caso voy a escoger la que son dos bot fights Pero con dos conos adentro Igual de todas formas les mostraré de fondo como se simula y como se debe jugar esta parte Si quieren un consejo chicos es que apunten siempre a la cadera La segunda parte de este mapa que es muy bueno también Y que también muy poca gente practica Es el tema de line cuando el enemigo está en ala delta O sea está volando Esto sirve para cuando recién estás cayendo del autobús Y caes en una ciudad Y agarras una R Y todavía hay enemigos volando ¿A quién no le ha pasado? Que primeriza el arma O sea tienes un arma primero que tu enemigo Y tu enemigo sigue volando Y le podrías llegar a pegar todos los tiros Y empezar la partida con una kill super fácil Pero resulta que fallas todos los tiros O incluso solamente das uno o dos No solamente te sirve para cuando los enemigos estén volando También te sirve para cuando los enemigos estén Más o menos moviéndose por tierra Para que ustedes también puedan tener un mejor año El siguiente mapa que van a ver a continuación Está centralizado en el peace control Si no sabes lo que es el peace control Explicado con mis palabras Es el utilizar tus construcciones a favor tuyo Y en contra de tu enemigo Para así marear a tu enemigo Y controlar la pelea Les pondré un ejemplo Si un enemigo está subiendo por una escalera Y ustedes le ponen un cono Y él se come el cono Eso es peace control Si un enemigo está corriendo Y ustedes corren Y se encierran en una box con él Eso también es peace control Si el enemigo está en una box Y tú le reemplazas la pared Y le pones un cono También es peace control Lo bueno de este mapa Es que abarca varias situaciones Abarca más de 10 situaciones distintas Porque tú en una partida normal No vas a tener un minuto de anticipación Para saber qué hacer Porque es cosa de segundos Entonces este mapa lo que hace Es que tú al momento de que tengas la oportunidad Saber aprovecharla Al principio de este mapa Seguramente te va a costar demasiado Incluso como puedes ver en el fondo A mí me cuesta demasiado también Y es porque este mapa Lo he encontrado demasiado bueno Porque lo empecé a aplicar Hace solamente unas semanas Y de verdad creo que ayuda bastante Sinceramente yo he notado cambios En mi jugabilidad Solamente por haberlo practicado Unas semanas De hecho una de las cosas Que más he notado Es que cuando el enemigo Quiere correr de mí Trato de encerrarlo En una box fight Con mis construcciones Y así no puede hacer nada Otra cosa que también He empezado a hacer muy bien Es el tema de cuando Reemplazo una pared Es ponerle un cono Siempre adentro Porque si el enemigo Tiene un cono adentro No puede hacer nada Porque no puede poner Ni una escalera Ni su propio cono Eso significa que no va a poder Correr de ti Recuerden que pueden jugar Con su imaginación Pueden poner conos Paredes Encerrar Pueden hacer lo que quieran Si no tienen mucha idea De cómo hacerlo Pueden ver el video Del fondo Y hacerse una idea Entonces chicos El peace control Es una de las cosas Que menos se practica Y que más les recomiendo El siguiente mapa Que les mostraré Ahora Es también de peace control Pero un poquito más tranquilo Este es un free build Peace control O sea Construcción libre Pero de peace control Solamente tienes que construir A lo loco Construir lo que quieras Pero si te encuentras Con las paredes blancas Que simulan La pared del enemigo Tienes que tratar De evitarlas O tratar de jugar con ellas Esto lo que hace Es simular Como si estuvieras Al final de una partida Y así Tuvieras que evitar Las construcciones enemigas Puede ser que estés subiendo Y te encuentres con una pared Que no es tuya Y eso significa Que puede haber un enemigo adentro Y eso es peligroso No es un mapa Que utilice mucho yo Pero que cuando estoy tranquilo Cuando tengo tiempo de sobra Lo utilizo sí o sí Para poder mejorar El próximo mapa Que les mostraré Es un mapa de PvP Si tú tienes tu propio mapa De PvP O incluso juegas en otro Te recomiendo utilizar este Por una cosa Para los que no saben Fortnite siempre cuando mete una nueva escopeta Siempre se demora demasiado En meterla en el creativo Pero ya la escopeta de palanca Ya está en el creativo Y les recomiendo este mapa Porque este mapa Es muy parecido al que todos utilizan Pero con la diferencia De que tiene la escopeta nueva En todos los colores O en todas las calidades Porque chicos Yo les recomiendo muchísimo Adaptarse a la nueva escopeta Porque algunos dirán Que la escopeta No les gusta demasiado Pero chicos Créanme Yo también dije lo mismo Y ahora encuentro Que es la escopeta más rota Que está dentro del competitivo De Fortnite Entonces si quieren un mapa Con la nueva escopeta Para poder jugar con sus amigos Este es uno de ellos Este mapa Que mostraré a continuación Es un mapa Que yo utilizaba Cuando jugaba en directo Con mis seguidores en Twitch Ahora que falta muy poco Para la FNSS En menos de una semana Le recomiendo mucho más Este mapa De hecho El mapa se llama Final FNSS Simulator Una de las cosas También buenas Que tiene este mapa Es que tiene la nueva escopeta Este mapa Es tan realista Que incluso Tiene airdrops Como si estuviéramos En una final de una partida Es tan real Que incluso Apareces o en High Ground O en Low Ground Entonces Dependiendo de la ronda Que te toques Vas a tener más O menos ventaja Que de eso se trata La simulación Entonces chicos Si se están preparando También para la FNSS O incluso Si quieren mejorar en arena Les recomiendo mucho Este mapa Porque simula Como si estuvieran Al final de una partida El siguiente mapa Que les mostraré a continuación Es uno de Songwars Este mapa es muy simple De hecho Se parece mucho A cualquier Songwars Común y corriente Pero este mapa La única particularidad Que tiene Es que tiene La nueva escopeta Entonces Si quieres un Songwars Para jugar con tus amigos Acá tienes uno Y más encima Con la nueva escopeta Porque chicos Adaptarse a la nueva escopeta O adaptarse a los metas Es lo mejor Que pueden hacer Para mejorar Recuerda que solamente Tener una pequeña ventaja En una pelea Significa que puedas Llegar a ganarla Adaptarse al meta Y siempre ir actualizándose Es lo mejor Que pueden hacer Pero bueno No quiero profundizar en eso Porque eso es tema Para otro video Y bueno chicos De verdad Muchas gracias por ver El video hasta el final Espero que te haya gustado mucho Que de verdad Que te hayan servido al máximo Los consejos que te he dado O incluso los mapas Que te estoy dando ahora Recuerda que si alguno De los mapas Consejo o algo Que hayas aprendido Nuevo en este video Te sirve Déjame en los comentarios Que de verdad Se agradecería muchísimo Que me pone contento Ver esos comentarios También recuerda Que estos mapas Los puedes utilizar como rutina Puedes adaptarlo A tu orden A tu horario A como tú quieras Y usar una rutina O sea Que todos los días Puedes repetirla Y así cada vez entrenar Ya que para los que no saben Los proplayers Ocupan rutinas Para así mejorar Cada vez más Recuerden también Suscribirse Si quieren saber Más de contenido Más consejos O cosas así Que también se agradece Un montón Y por el apoyo Que tuvo también El último video Que se notó Que hay harta gente Que está pendiente Al competitivo También de Fortnite O como mejorar su nivel Gracias gente de verdad Por ver el video Hasta el final Se agradece un montón Y recuerden chicos Yo soy GarsGard Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Acá en YouTube Nos vemos Hasta la próxima En el próximo video De competitivo De Fortnite Quien sabe Nos vemos Adiós